18.000 nuevas oportunidades de trabajo se ofertan en la Feria Nacional del Empleo. En el lugar se dieron cita cientos de personas. Conocer empresas buenas, también colegios, mi especialidad. Entonces, aprovecharlo al máximo. Nos ayuda a crecer y no estar en cosas que no nos incumben, en la violencia. Estar estudiando y ser una persona mejor. Los adultos mayores de 40 años tienen dificultad para encontrar un empleo, a pesar de contar con experiencia. Yo tengo un año de uso en el trabajo. He mandado por internet más de 1.500 currículos, a los cuales he ido solo a 5 entrevistas, de las cuales no me han confirmado nada. Entonces, la situación aquí en Guatemala es crítica por la falta del empleo. La carencia de estudios universitarios afecta a los guatemaltecos. Porque las empresas solicitan preparación académica. Yo miro que hay mucha discriminación en las empresas porque a veces piden solo con título. Y de tal edad, pues. Y póngale que como está la situación, hay personas que ya con 40 años ya no encuentran trabajo. Desde tempranas horas, los guatemaltecos se acercaron a la Feria Nacional del Empleo, en busca de una oportunidad del trabajo y no ser parte de los 172.000 desempleados. Con imágenes de Roberto Mota en una nueva era de información. Sandy Monroy, Noticiete.